Oh, I wanna stay right here, right here Chilling with my friends for another year I would walk away from the spotlight Buenos días, amigos, ¿cómo están? Andamos en nuestro paseo de cada mañana Ahí está Conchita y aquí está Tomás Me gustaría que me contaras si tú tienes mascotas Si tienes perritos, me gustaría que me dijeras Cada cuánto los sacas a pasear Si una vez o dos veces al día Y si no tienes perritos, pero tienes mascotas Cuéntame, por favor, cómo se llama tu mascota Y qué animalito es Y si no tienes mascota, solamente dime si te gustaría O no te gustaría tener mascota Miren qué bonita vista, haciendo popó a la de las plantas rosas ¡Ay, va a pisar popó! ¡No la pises! La mala noticia es que sí pisó la popó La buena noticia es que no se manchó su patita Y como que no deshizo la popó Entonces pude agarrarla con la bolsa Pero creo que ya fue mucha información, ¿no? Oigan, no sé si lo notaron Pero tenía puesta la playera de visita De mis tigres color azul Y ahorita tengo esta playera color azul Y a lo mejor ya leíste el título de este video Y así es El día de hoy voy a comer pura comida color azul Porque es una tendencia que, pues, está como que de moda últimamente, ¿no? Alguien de ustedes me pidió que le hiciera Pero me dijo que le hiciera color amarillo Aquí voy a poner el comentario Pero dije, ¿sabes qué? Mi color favorito, por si ustedes no saben, es el azul ¿Y por qué el azul? Es porque cuando era niño Me gustaban mucho los Power Rangers Y mi Power Ranger favorito era el que usaba el traje azul Ya les he contado esto muchas veces, según yo Entonces, ¿cómo es que vamos a pintar nuestra comida azul? ¿O cómo vamos a conseguir comida azul? Déjenme les muestro Así es, amigos míos Voy a pintar toda la comida con colorante azul No sé qué va a pasar Pero ya hay que empezar a cocinar Y echarle todo el colorante a la comida Entonces, así es, amigos Momento de desayunar Vamos a desayunar huevito con salchicha Bueno, esto de aquí son claras Que según yo, ahorita que le echemos las gotas de colorante Seguro muy rápido se va a pintar Y luego, pues, la salchicha No sé qué vaya a pasar, amigos A ver, vamos a ver Según yo, con unas dos gotas Ya no, esto son nada más tres claras Hizo un buen, no sé por qué Una, dos, tres ¿Qué va a pasar? No, necesitamos azul Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete El colorante no tiene de malo, ¿verdad? Parece el espacio exterior No me quiero morir, amigos Y en cuanto a las salchichas Pues ya estaba pensando ponerlas aquí Echarles algunas gotas Híjole, ahí abajo, ahí abajo Y mezclarlo Oh, no manchen, ¿qué es eso? Amigos, eso parece como carne de un animal extraterrestre No manchen con esto Así que, pues, vamos a ver Primero con las salchichas Venga, cocínense y quédense azules, por favor No manchen lo chido que se ve eso No sé, está muy divertido Oiga, nada más que me acaba de entrar una duda ¿Cuándo voy a saber si ya está cocido o no la salchicha? Porque, pues, no sé Y, pues, bueno Ahora vamos a poner las claras Espero que esté cocido todo, ¿ok? No manchen, a ver, ¿qué pasa, amigos? ¡Qué locura! No manchen Ah, se quiere poner blanco por ahí No, no te pongas blanco, por favor Por favor, vean esto No manchen Huevito con salchicha Azul Y no sé si ya está cocido o no No sé Y, amigos míos El Beto de otra galaxia Que también es adicto al huevito con salchicha Esto es lo que come Huevito con salchicha azul Estoy sudando como puerco No tengo idea a quién se le ocurrió esta idea Pero es una muy, muy buena idea De tomar Agarré Powerade de moras Vean, azul Sin azúcar Miren nada más mi comida Como estoy sudando tanto Voy a tomar un poco esto Que tiene un buen de hielos Muy rico Digo, es Powerade de moras Entonces sabemos que es muy rico Lo que no sé cómo va a saber es esto Tengo un poco de miedo Huele normal Obviamente huele normal Pero no sé El hecho de que esté azul Me vuela la cabeza Yo sé que debe de saber igual Pero no sé No sé qué está pasando Todos ustedes que han visto Dragon Ball Yo creo que saben quién es Pico Rodaimaku Que es el planeta Namekusei Bueno, yo siento que Pico Rodaimaku Todos los días se desayuna huevito con salchicha Y se ve así No verde Azul Yolo amigos Un poquito de huevito Un poquito de salchicha Y pues provecho Es huevito con salchicha No sé si es mi mente Pero sabe un poco diferente Esto parece que es slime Les juro Acabo de pensar que Qué va a pasar cuando voy al baño Híjole Pero bueno amigos Pues yo me voy a seguir Comiendo este huevito Con salchicha azul Me voy a cambiar Para que vayamos al gimnasio Y luego ver qué comemos Está muy divertido esto Y sigo sudando como puerco Mira nomás Ay, qué cosas Y sigo sudando como puerco Y ese amigos míos Soy yo Después de entrenar Muy cansado Pero les digo algo Primero voy a poner esto Con un poco más de luz Así No hay mejor sentimiento Que cuando termine De hacer ejercicio Si ustedes lo hacen Saben a quién me refiero Y si no lo hacen Vayan a hacer ejercicio Para que vean Cómo se sienten Tan bien consigo mismos Ya me bañé Estoy sudado Ya me cambié Sigo con color azul Claro que sí Y amigos míos Es momento De comer No manchen Vean esto Por el amor de Dios Ok No sé qué opinen amigos Pero de que está curioso Sí, está curioso esto Y ahora sí pollito Llegó tu momento De brillar Vamos a ver Uy Venga, venga, venga Pues a ver qué pasa amigos A ver qué sucede En este momento En el que estoy cocinando Un pollo color azul Me estoy sintiendo Muy identificado Con la canción Wow Y cómo vamos a ver Si está bien cocido Si está todo azul Como esa cosa De ahí Ay amigos Pero mientras eso Se cocina bien Déjenme les cuento Que vamos a acompañar Ese pollito Con oro verde Como dice Oscar Mesa O sea aguacate Este es medio aguacate Pero amigos Lo veo muy verde Y espero que lo logre Con un poco De gotitas Híjole Vamos a ver qué pasa Ok No sé bien Qué pensar amigos Este reto está siendo Un dilema Muy cañón Para mi cabeza Pero bueno Este es el pollo Que no sé si pueden ver Pero hay partes Que están como rojas Es porque se me quemó Porque no quería Que estuviera crudo Esto de aquí Es aguacate Pero más bien Parece como aguacate Echado a perder Cuando se pone negro Y esto de aquí Es lechuga amigos Que pues le puse colorante Y yo creo que sí Se ve azul ¿No? Ay, ay, ay Qué cosas Ay de tomar Limonada esa de sobrecito Pero pues Obviamente Tenemos que transformar Esta limonada En limonada azul Así que Una, dos, tres Yo creo que ya Ah, se ve bien chido eso Eso Limonada de sobrecito Qué rico No les voy a negar Que tengo mucho miedo O sea No sé qué está pasando amigos Tengo miedo Yolo, yolo, yolo Un poquito de aguacate Verde azul Huele bien También lechuga Y un pedacito de pollo Vamos a cortarlos Para ver que sí Está bien cocido Pollito azul por fuera Pero blanco por dentro Muy bien Entonces Pues bueno amigos Esta es la comida De todo este día Comiendo puras Comidas azules Salud Aprovecho Ok Yo sé que está azul Pero supo Muy nutritivo esto Porque es aguacate Pollo a la plancha Y lechuga Ah No sabía Que tenía mi lengua azul Amigo Si cierras los ojos Y no lo ves Y te lo comes Todo bien Pero bueno Yo me voy a seguir Comiendo esto Amigos míos Porque va a venir un amigo Que ahorita os voy a presentar Y luego ya después de que se vaya Hacemos la cena Y espero que para la noche Ya no esté subando Como ahorita Oigan Y ya estoy aquí Con mi amigo Blob Blob Déjenme les cuento Con él Es con quien Cuando tuve la idea De hacer canciones Le dije Blob Tengo que hacer las cosas contigo Porque yo lo conozco Desde hace que Unos Unos 13 años Porque yo tenía mi banda Y Blob tenía su banda Y siempre me ha gustado Mucho la forma en la que Blob compone Hicimos juntos La de Lento Y Corazón Y ya tenemos otras dos Cancioncillas Así es Blob Blob tiene aparte Pues un proyecto Pues tuyo Musical Que se llama Hansel Hansel Si Les voy a dejar aquí al lado Sus redes Para que las chequen De verdad Tienen que escuchar La música de Blob Vamos a seguir leándole aquí Y nos vamos al rato Para la cena Amigos Pues como pueden ver Ya se hizo de noche Y eso saben que significa Que ya es momento De cenar Y como la comida En el desayuno Solamente cocinamos Y le pusimos colorante azul Porque no quiero hacer Lo mismo la cena Así que voy a ir al super Ahorita a buscar Comidas que ya sean azules O ya las vendan azules Al menos Y a ver que encontramos Y eso vamos a cenar Así que bueno Vámonos ya Ok A lo mejor No me van a creer esto Pero llevo mucho tiempo Sin comer cereal O sea Años seguramente Entonces estaba buscando Cosas azules Y aquí Y aquí que hay Azul Bueno y también hay otros colores Pero hay azul Pensé en comprar este Pero mejor vi este Que son ojuelas muy pequeñas Me va a tardar mucho En separarlas todas las azules Pero está más barato Entonces este es el elegido Vamos a cenar cereal Oigan no Ya cambié de opinión Es que no quiero Que por ser codo Luego esté ahí Y sea muy poquito cereal Entonces sí Mejor me voy a llevar Esta cajota Perdón amigos Ya estamos listos Ahora sí Pues ahora sí Muy bien Vamos a cenar ya Y pues nada A separar todos los que sean azules Hay muy pocos azules Oigan Ok Vean esto De toda la caja O sea vean Está vacía De toda la caja Solamente estos son azules No sé ustedes Pero yo pienso Que aquí están discriminando El color azul Siempre hay que recoger El desastre que hiciste Amigos Yo sé perfectamente Que la primer regla Cuando vas a comer cereal Es que el cereal Va primero Que la leche en el plato Pero en esta ocasión Voy a poner primero La leche Porque la vamos a pintar azul Entonces Pues ya tenemos aquí la leche Hay que echarle unas gotitas Unas cuatro gotas Ya está bastante azul No sé ustedes que opinen Así que ahora sí hay que echarle El cereal azul Que bien huele Y obviamente esta gran cena La tenía que disfrutar Acompañado De un buen capítulo De Oye Arnold Así es Hey Arnold Me encantaría que en los comentarios Me escribieras ¿Cuál es tu capítulo favorito De Hey Arnold? Y si nunca viste Hey Arnold Entonces escríbeme ¿Cuál es tu caricatura favorita De todos los tiempos? Y bueno amigos míos La cena de todo un día Comiendo comida azul Híjole Cereal Color azul Con leche azul No manchen Huele muy bien Y llevo años sin comer esto Entonces provecho Escuchen esto por favor No manchen Que delicia Es el cereal Pero bueno amigos míos Yo ya me tengo que despedir Y ahorita me termino esta cena Espero que les haya gustado muchísimo Este video La verdad es que yo me divertí mucho Estuvo muy raro Muy chistoso Todo este día Suscribe todo este canal Dale like a este video Por favor Y nada Si tienes idea de algunos videos Ponme en los comentarios Porque me encantan los comentarios Y me gusta mucho Hacer las ideas que ustedes me mandan Vamos a ver un poco de Hey Arnold Y adiós